No, claro que sí. Justamente ayer hemos estado en el cumpleaños de Pedito, y también Martínez, nos hizo una buena tarde deportiva y nos pasamos a un agasajo en su peña. La pasamos muy bien el día de hoy, se ve a Pedito bien también de salud. Y referente a sus preguntas, comenzamos la campaña de este año a partir del 1 de enero, de agosto, el 1 de agosto, hacer toda la campaña con vacaciones útiles, ciclovía, todo eso, va a venir seguido. Comenzamos en agosto. ¿Este proyecto durante todo el año, profesor? Claro que sí, este que viene, que viene, es para todo el año. Esperamos mucho más que sea un éxito, porque ya venimos trabajando varios años atrás. ¿Qué expectativas hay ahorita? Hoy en Tierra, están en las eliminatorias de los Juegos Escolares. Los Juegos Esportivos Escolares, hoy en día se eliminan las categorías mayores. ¿Se ve la participación en todo caso de los alumnos, de los jóvenes? De los jóvenes de las escuelas no muy poco, porque se les ve nomás así a distancia. ¿Y siempre hay coordinaciones con don Pedro Ruiz por referente al tema del deporte? Claro que sí, siempre estamos con más razón todavía. ¿Qué disciplinas hay en la Escuela Municipal de Deporte del Instituto de Chancay? Fútbol, básquet, vóley, ajedrez, gimnasia rítmica. ¿Hay concurrencia por parte de la población chancayana? Sí, sí, hay bastante, porque justamente están reclamando ahora que se acaban los Juegos Escolares para trabajar nuevamente. Ahora, ¿se hace trabajo descentralizado o no? Se va a Torre Blanca, se va a Tepepampa, a otros sectores. Se organizan cosas, profesores, para trabajar en esos lugares. Entonces, observarse por semana buscando talento. ¿Se cuenta con los escenarios deportivos o no? Sí, tenemos el material ya adecuado. Tenemos los sitios, los lugares, los campos están ya bien cuidados. Está a cargo de la municipalidad. Queremos empezar más en ahora. Ok, bien, profesor, ¿qué decir a toda la población de Guaral, de Chancay particularmente? Bueno, Chancay y Guaral siempre han venido de la mano. Así que chicos de Guaral, chicos de Chancay también trabajan acá. Y también vamos a coordinar para que los chicos de aquí de Guaral también trabajan en Guaral, en Chancay. Ok. Gracias. 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 Gracias.